¿Qué onda chavos? Estoy Misa y quiero mandarles un saludo a todos y decirles que todos sigan a la página de Colibrí porque ellos hacen cosas súper geniales para la sociedad. Por ejemplo, en el caso de los animales, que creo que es algo que a veces no se toma mucho y es muy en serio, las mascotas suenan como una compañía nada más, pero es una responsabilidad. Se le tiene que dar de comer, alimentarlos, tiene que darle el cuidado adecuado, tienen que ser esterilizados y no tienen que tener más crías y se fomenta mucho la rama de todo, ¿verdad? Listo. ¿Cómo se llama? La adopción. ¿La adopción? La adopción. Y la adopción a veces es la mejor opción porque hay animales ahí en la calle que quisieran un hogar y pues hay gente también que quisiera tener esa compañía. Así que ya saben chicos, hagan lo correcto porque siempre se siente mejor. ¡Nos vemos! ¡Bye!